Hoy en Libros Productivos hemos elaborado para nuestra audiencia una lista de los mejores libros que todo gerente debería tener en su biblioteca Perfecto Los elegidos por los entendidos son Ventaja Competitiva de las Naciones, de Michael Porter El libro que destrona a la riqueza de las Naciones, escrito por Adam Smith También tenemos Declaración de Stephen Kahn, Master en Administración de Empresa de la Universidad de Javier ¿Cómo dice un coño?